Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock con otro vídeo más por mi canal y hoy vamos a traer otro poco más de Overwatch 2 vamos a echar unas partidas, vamos a ver qué tal se nos da vamos a liarlo un poco, porque es para lo que estamos aquí para liarlo un poco, para echarnos unas risas para intentar pasar un buen rato también sabéis que cualquier opinión, comentario, lo que en este caso os ocurra en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con respeto a educación estamos aquí para pasar un buen rato, como bien digo siempre si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo podéis suscribiros, que es completamente gratuito yo doy al canal que creéis que aquí podemos llegar cada vez más lejos y vamos a parar y cuando empiece la partida volveremos así que ahora nos vemos vale, pues nos toca de tanques vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, es defensa se me ha ido el dedo no era mi intención usar la habilidad no era mi intención pero me vale es que estaba diciendo yo quería moverme hacia el lateral y normalmente en los juegos de rol uso la E para darle al lateral y aquí tenemos la carga por eso ha salido tan tremendamente bien pero tremendamente bien muy bien, muy bien, sí señor hemos usado los dos la carga al mismo tiempo quieto 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 vale, fuera bien vale quieto quieto que ya iba a coger un atajo que no conocía que te veía venir yo iba a coger el atajo bueno el de irse al suelo me han estado protegiendo mucho pero ahí no debía haberme acercado tanto porque me he puesto en la mitad del pasillo los geas no han podido verme bien y ahí ha sido más fallo mío no puedo decir otra cosa la verdad es así vale voy a decir ¿está la puerta por ahí? sí que solo veía paredes toma que voy con manos libres vale claro, me está pegando por la espalda pero no podía hacer otra cosa estaba protegiéndole bien pero claro se estaba yendo por el que debía no sé dónde estaba mi equipo pero bueno si hubiera tenido la carga otra vez quizás sí que hubiera matado al soldado pero no se ha dado el caso así que vale, fuera Kiriko bien esa ulti ha sido muy bien usada vale, la trampa de Junkrat no sé si eso era la carga del propio Reinhard o era que ha saltado por los aires cuando lo han matado no sé cuál de las dos opciones era pero cuidado, cuidado, cuidado que como te pillen por la espalda te hacen un hijo de madera y encima le dan vida vale, fuera vale ha sido la trampa de Junkrat ha sido la bomba de Junkrat la de la deflagración que hace cuando muere o sí, porque no creo que haya usado la R no me ha parecido verla puede ser pero no me he fijado bien por eso os lo digo vale, esto por aquí que voy con manos libres vale, fuera fuera lo he hecho bien si me desprotejo pues me muero no tiene más ciencia ya digo ahí no podía hacer otra cosa si me quedaba quieto me me mandaba en el S vale, fuera me mataba el otro porque me acabaría quitando el escudo sí, me quedo con el escudo si le lanzo cualquier habilidad me mata o sea, no podía acabar vivo nunca no podía o sea, no podía lo que pasa ahora el pessoal hay que ir hasta para atrás quería usar la F pero no la he podido usar y ha sido una F ha sido un juego de palabras muy malo lo sé pero ha sido tal cual ha pasado creo que voy a cambiar ahora mismo creo que voy a cambiar porque necesitamos bloquearles aquí bien y no es que Reinhardt sea el peor pero creo que otros podrían hacerlo mejor vale, fuera si no consiguen entrar quizás sí que no hace falta el cambio pero si consiguen entrar es como... que voy con manos libres que me voy bien, 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 bien bien me han cogido el flanco bien daba igual que el que fuera, si era un DPS o un GAL si te pones de medio lado y te cogen bien el flanco el escudo ese no es malo no es malo pero tiene esa carencia que no te protege en 360 grados que tampoco podía ser perfecto no vamos a fliparnos vamos a buscar me iba a caer y la intención era empotrarla contra la pared no iba a llegar nunca ahí lo estamos haciendo bien la verdad por eso no he hecho el cambio todavía toma hombre, pesa o sea, claro él recibe curas él está recibiendo curas pero nosotros no recibimos ni una y ahí no se ha visto, vale pero él está recibiendo la protección de nosotros vale, vale lo estamos alejando bien y ya os digo el equipo no lo está haciendo mal pero a curarme un poquito anda salado no, no están de horas bajas los heads están de fiesta hoy hemos ganado hemos ganado bien, 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 bien ya digo, no lo hemos hecho mal o sea, que se cometen errores siempre pasa siempre pero lo hemos hecho bastante bien y hemos aguantado medianamente decente vamos a parar y cuando empiece la siguiente volveremos como hacemos siempre así que ahora os vemos vale, pues seguimos tanqueando no pasa nada a nosotros nos gusta tanquear vamos a seguir con Reinhardt que antes ha salido bastante bastante bien vamos a seguir liándola porque porque es que no sale no sale de forma innata es lo disfrutamos le decimos la que hemos liado y así le voy cogiendo un poco el punto a la carga porque a veces la hago bastante bien durante un par de veces pero la hago tres veces bien y a las siete veces restantes mal soldado, Ripper Moira y Kiriko vale el equipo rival no lo podemos ver hasta que no no les reconozcamos como por decirlo de alguna manera escoltad al robot le escoltamos le escoltamos le escoltamos tranquilo Junker Queen Junker Queen prefiero prefiero a Orisha que ya no se ni hablar a veces bueno podríamos coger Zarya también que nos podría venir muy bien gracias al escudo pero prefiero a Orisha chico vivir se niber no se niber no se niber le escoltamos ¿Hemos recibido alguna cura? Yo diría que no. Yo diría que no. Porque estaba viendo que mi vida bajaba, nosotros estábamos tanqueando bien los golpes y pegando al Geal. El Geal ha seguido con vida, ahí nadie le pega al Geal de vez en cuando. No sé de verdad qué juegan algunas personas. Pero, oye, ¿hacéis algo? El Geal nuestro está a mi lado. ¡Y! ¡Y! Dando saltitos. No me dan, no me dan, no me dan, no, no, no me están dando, no, 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 a mí no me dan, a mí no me dan, no me dan, no me dan, no, 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 no me dan. Lo que no te den es que te den o que no te den, lo que tienes que curar. No, de verdad, es que cuando se juega con gente así, es mejor, es mejor, ya digo, lo mejor sería salirse y empezar otra partida. No lo hago porque no me gusta hacer esas cosas, pero de verdad, es para salirse y decir, os quedáis ahí jugando. Hay veces yo lo reconozco cuando lo hago mal. Porque, coño, estamos aquí para pasar un buen rato y se hacen cosas bien y se hacen cosas mal. Perfecto. Pero a lo que juegan algunas personas yo no sé si es a... yo qué sé. Venga, matar a esa llave de Junker Queen, por Dios. Pero no es tan complicado. La pegamos, la matamos y todo está contento. No, no, no... No, no les demos la espalda. Vaya, parece que hemos despertado un poco. Venga, buena Ya digo, parece que hemos despertado un poco Menos mal, jude Vaya tajada llevábamos Vaya, vaya tela Venga, buena, buena, buena Y seguramente estaban jugándome al adrede Es que me los veo venir Porque les gusta la marcha Venga, matadlo, por Dios Que se ha quedado 20 puntos de vida Venga, matadlo ¿Va qué whida para encontrar? Ahora, los vejeros Venga, kinds de horta Bla quelque opción Que haisia de pasar Y por sobrevivir Y sobrevivir A przykład Ya digo, hay fijieme Venga, buena, buena, buena Eso no venía ahí a cuento Otra vez me ha baitado el movimiento lateral Curaciones, espera un momento Ah, sí, me está llegando un whatsapp Te van a llegar mañana Hoy no, mañana Te van a llegar las curaciones Que hoy está el sistema un poco saturado Está el sistema un poco saturado y no te llevas las curaciones La línea se ha sobrecargado de tantas curaciones Yo lo entiendo, yo lo entiendo No hay que pegar a esta, hay que pegar a los Heals Venga, reventad a esa ya, por Dios Vale, bien Vale, cuidado No hay que pegar a los Heals No hay que pegar a los Heals O sea que ha cogido a la Diva Nada, oye Yo sigo haciendo la guerra por mi cuenta Estoy rodeado de mis compañeros Pero hay curaciones Ah, sí, otro whatsapp No te van a llegar en tu vida Oye, está el whatsapp que arde Que arde Pero bueno No, pues podéis hacer algo Que tengo una puñetera Hilary Al lado y no me están ni lanzando una cura Hola, Hilary, por favor Haga usted algo Gracias Se lo agradecen sus compañeros Vale, fuera Cuidado con la Moira Venga, fuera Venga, fuera Bien Una Hilary detrás de tu espalda Y está como Que no me dejas pegar Que no tienes que pegar Que no me dejas pegar Que no tienes que pegar Que no me dejas pegar ¿Qué parte de no tienes que pegar? Hilary, por favor Contrólate Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí hoy Que creo que ha estado bastante bien Ya sabéis que cualquier opinión Comentario O que sea que se os ocurra En la caja de comentarios Sois todo el bienvenido Siempre y cuando sea Con respeto a educación Estamos aquí para Pasar un buen rato Al menos intentarlo Si os gusta el contenido del canal Y queréis apoyarlo Podéis suscribiros Es completamente gratuito Y os doy a la canal Que creéis que hay que poder Llegar cada vez más lejos Y sin más me despido Gracias por su paciencia Gracias por su apoyo Nos vemos en otro vídeo Hasta otra Chao, chao